Música Música Como presidente de la república yo pido al pueblo que me escuche en lo que voy a decirle nosotros como pueblo civilizado no podemos tomar medidas que sean aconsejadas por la pasión sino por la reflexión no podremos dejar de lamentar como no podremos reparar la cantidad de muertos y heridos que la infamia de estos hombres ha desatado sobre nuestra tierra de Argentina Música 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 Ellos nadan en la espuma hablándonos esos seres que soñaban de vivencia en vivencia eran hermanos, padres, hijos daban caricias, besos dulces y también voluptuosos se abrazaban antes de ir a la escuela, al trabajo hoy son simplemente memoria esparcida como lo fueron sus huesos en la polvareda yacen quien sabe donde la malignitud los numeró como sombras en el fuego de bombas y metrallas transformándolos en polvo tierra y hoy floran en el recuerdo ese jardín es cada vez más perdurable la vaguedad de su perfume en algún lugar está crecen en el gesto tan remoto y tan cercano para diagramar el espacio sangriento que la maldición instaló son memoria no los han podido tapar siguen siendo testimonio que fue y se recuerda nadie podrá borrar lo ignominioso quisieron colocarle silencio al día y se fueron al extravío los compañeros han sido cantados por todos y ellos vuelven en el cantar cada 16 de junio para enrostarle sus espejos de sangre memoria del pueblo esa vitalidad inagotable ha impedido el agravio nacional y si, es verdad hubo complicidad del fuego en la plaza imperdible ahora transitan de sombras siluetas voces abatidas de ahí que gritan más que nunca son los compañeros del pueblo que los sostienen la herida en la penumbra de la pena cada 16 de junio se transforman en pájaros y cantan cantan por nosotros y prosiguen la dulce faena de seguir cantando con violines guitarras charangos y bombos angelados atraviesan la bruma de sonidos y zorsales para acechar al olvido y volatizar los pétalos de la vieja canción popular y y y y y y y